Hola, ¿qué tal? Soy Ana Suárez de anayani.com y estamos ya en el atardecer precioso y nada, solo os quería comentar que estamos muy felices con los resultados que hemos tenido que he estado hablando con un montón de gente por las publicaciones que hemos hecho os agradezco a todos vuestra alegría, me emociono y todo porque es un poco el conjunto de todo lo que nos ha llevado hasta aquí y también vosotros entonces, nada, súper feliz de que las cosas vayan bien, de que Ani ya es mayor ya ha pasado la pubertad, ya su cuerpo ya está en unos 50 kilos, unos 55 para nosotros es complicado también con este peso seguir gestionando la vida, ¿no? en general pero gracias a su esfuerzo, al trabajo, pues las transferencias ya las consigue ella sola pasar de la cámara, silla de ruedas, pasar de la scooter al asiento del coche hacer como una vida más libre de nosotros también, que es importante muchas veces la gente nos pregunta, la típica pregunta, ¿pero todavía no camina? no, no, todavía no camina, o sea, hay mucho trabajo por delante, es una tetraparesia es que es una tetraparesia, no lo parece, pero lo es y todo eso que lleva ganado este trabajo, trabajo y trabajo y nuestro objetivo vital es que Ani sea una persona saludable que intentemos no llegar al dolor, no llegar a la operación, no llegar a los negativos crecer siempre en los positivos, es nuestra fórmula de vida y también lo aplicamos a la terapia y entonces estamos muy contentos, muy emocionados con los resultados son 15 años, seguimos teniendo resultados positivos a diario ahora con los ejercicios nuevos que nos llevamos para trabajar en casa estoy segura que va a pasar como siempre o más porque los ejercicios tienen un efecto fantástico los ejercicios vibratorios y entonces sabemos que va a tener esa respuesta muy pronto siempre la tiene muy pronto su cuerpo está preparado para reaccionar al estímulo y después es consolidar, consolidar el trabajo para que dure en el tiempo todo se ha consolidado, empezamos hace 10 años sujetando el cuello sujeta el cuello, totalmente consolidado y nos pasa lo mismo en todas las partes que trabajamos es solo hacer florecer Ani por dentro y ella misma va generando todo ese movimiento de hacer el movimiento correcto por estar en la posición correcta eso es difícil de explicar así por encima pero digamos que yo, mi resumen es de una forma totalmente natural el cuerpo tiende a ser lo que tiene que ser siempre que le das la oportunidad entonces nosotros con ABR le damos la oportunidad al cuerpo de cada vez estar más saludable y cumplir las funciones adecuadas los movimientos adecuados y evitar todos esos problemas que vienen con la edad con el desgaste con las malas posiciones con forzar el cuerpo y muy contentos no hay otro el resumen de esta visita es felicidad no nos pueden quitar la sonrisa de la cara es lo que queríamos y sabemos que no todas las visitas son de tantos wow de tantos cambios esta vez hemos incorporado desde el verano la parte vibratoria y entonces ha sido una explosión total y muy positivo pero sabemos que todo ese trabajo que se produce de fondo continuamente es el que nos lleva algún día a los wow entonces es tener la paciencia y la conciencia suficiente de que hay que trabajar mucho de base mucho, mucho de base y quizás no tengas todos esos florecimientos visuales que deseamos pero sabemos y lo hemos comprobado durante años que ese trabajo de fondo es el que nos lleva hasta aquí hasta el día de hoy en el que la sonrisa va de oreja a oreja así que un beso muy fuerte gracias a todos por estar ahí gracias a todos por vuestro apoyo y nosotros seguimos adelante que no es para nadie un beso chao